Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa Cuarta Docena. En esta edición nos centraremos en el tema de las posesiones. Esta es la historia del pequeño Nicolás, un niño que con apenas nueve años ha vivido una traumática historia que le marcará a él y a toda su familia para siempre. La salvación de este pequeño se ha cobrado la vida del queridísimo párroco del pueblo, el Padre Juan. Nos hemos trasladado a esta pequeña localidad virueste para conocer de primera mano esta historia, la historia de la familia Xolev y de sus amigos. No sé qué podemos hacer, estoy desesperado. Necesitamos la ayuda de un exorcista. No sé qué hemos trasladado a este año de la fuerza. La economía Xolev y el ¡Fuera Sátaná! ¡Deja Nicolás! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Deja Nicolás! ¡Fuera Satanás! La plaza del ayuntamiento, donde una serie de manifestantes se han reunido para reclamar la caída de Satanás. ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! Yo es que preferiría no decir nada, lo siento. ¿Pero conoces toda la familia? Sí, sí, la conocemos una familia súper conocida de polores. ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¿Demonios? ¿Demonios? ¿Qué he hecho a cuartos? No hay demonios aquí en este pueblo ni nada. Es un invento de la tele. Y de la tele que tiene la culpa de todo. Queremos ver polémica, queremos ver sangre. No, si demonios ya sabemos que está aquí hace mucho tiempo. Llevo aquí toda la puta vida con nosotros. Ya lo tenemos asumido. Vamos a escuchar de primera mano el testimonio de la familia del campo. Cuidadores de la finca de la familia Soler. Niño, abre la puerta. Empieza. Oigo, si está la televisión aquí en directo. ¡Marí! ¡Saca a los niños! ¡Saca a los niños! Que está aquí la tele. ¿Qué pasa? Que está la tele en directo. Vamos, niños. Salid y decía hola. Hola, por favor. Está la televisión en directo. Perdón, es que le moleste. No, no, no molestes, hija. Niño, atiende. ¿Me podría contar algo de los sucesos que han pasado aquí en la casa? ¿Usted se refiere a los sucesos, esos sucesos? Eso, eso, Mari. Lo de eso. Ese digo que sacaba espuma por la boca. Niño, atiende. Pues... Atiende que esto luego sale a ti. Saluda, saluda. Bueno, yo lo que sé es que esta familia es muy rara. Saluda a los abuelos. Es muy rara de toda la vida. Pero a esos han sido los cuidadores desde hace mucho tiempo. Hemos sido los cuidadores de toda la vida, sí. Entonces, bueno... ¿Y ustedes conocen al niño? Eh... Sí, al niño lo conocemos, lo conocemos. No, no lo conocemos, no lo conocemos. No, no lo conocemos. Mamá ha dicho que no lo conocemos, eh. No lo conocemos. Que luego nos embaucan. ¿Qué? Que luego nos embaucan. Que luego nos embaucan. Embaucan en el niño había una vaca esa. Nosotros no sabemos nada, eh. No... ¿Y vosotros jugáis de vez en cuando con el niño? Niño, escucha lo que dice la señora. Escucha. Niño. Niño, coño, escucha ya. Escúchalo. Tengo hambre. Tengo hambre, eh. Si has comido antes, anda. ¿Qué has comido antes? Malacatroni o algo así era, ¿no? Sí. Bueno, y me puede contar algo de la familia. Es una familia buena, cariñosa, con los niños. Es guapa la Zagala, eh. Es guapa la Zagala, eh. Es guapa la Zagala, eh. Es guapa la Zagala. Bueno, quédate un rato con ellos. Oye, bueno, con los niños. No, no, no. Quédese porque... No, pero yo le cuento, yo le cuento. Mire, donde vea usted aquí el monte, mire. Allí que se va a lo lejos. Sí, lo veo, lo veo. Allí todo lo de a lo lejos. Sí. Del pacho. Pero usted no era el cuidador. Qué guapa estas mujeres, eh, Mari. Qué guapa la mujer. Cuénteme. Yo creo que la ha visto en televisión. ¿Qué tal es la madre de Nicolás? La ha visto en televisión. Mira tú que la vas a ver en televisión, que todo es más burro con la nada. Niño, escucha. Que todo es más burro con la nada. Pero vea, no ve que el niño tiene hambre. No ve nada. ¿Tiene hambre? Venga, niño, ¿no tiene hambre? Venga, vamos para allá. ¡Venga, me hambre! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. Padre, no sé qué hacer para liberar a mi hijo del demonio. Las cosas muy raras. Tienes que tener fe, Diego. ¿Fe? Tienes que tener fe en el Señor, sí. ¿Fe en el Señor? Juntos lo conseguiremos, Diego. Padre. Pero hasta tener fe. Pero fe. ¡Cree, Diego! ¡Cree! ¿Que crea qué, padre? ¡Cree en el Señor, nuestro Dios! ¡Cree en la salvación de tu hijo, Diego! Padre, es muy difícil en esta situación. Lo sé, Diego, lo sé. Padre, usted no tiene un hijo como yo. Poseído por el demonio. Diego, sé que es muy difícil lo que estás viviendo. ¿Usted qué va a saber? Padre, lo sé, Diego, lo sé. No puede saberlo. Sí, lo sé. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, abandona ese cuerpo, Satanás. Deja a este niño inocente. ¡Vete! Existen casos en los que el poseído se desplaza por la estancia, únicamente transportado por el maligno. Se convierte en un ente imparable que le evita, únicamente transportado por el mal que lo posee. Es en esos casos, y únicamente en esos casos, cuando se tiene la certeza de que es el maligno, Lucifer, el ángel caído, el que lo posee. Enfréntate a mí, Satanás. Abandona el cuerpo de este niño. Enfréntate a mí, Satanás. Abandona el cuerpo de este niño. ¡Enfréntate a mí, Satanás! Por fin conseguimos tener debilidad de nuestro hermanito. Este trágico suceso... Estupre Dios. ¡En Dios! Y se desplaza por la estancia, únicamente... ¡Mierda! ¡Ah!